Un hombre de Pensilvania fue acusado de abusar de un cadáver, recibir propiedad robada y otros cargos después de que la policía dijera que supuestamente trató de comprar restos humanos robados de una mujer de Arkansas para su posible reventa en Facebook, reseñó AP. Un portavoz de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas en Little Rock confirmó que los restos habían sido donados a las instalaciones de WAMS y enviados a una morgue para su cremación. La portavoz de WAMS, Leslie Taylor, dijo que los restos fueron enviados a los servicios mortuoros centrales de Arkansas en Little Rock, donde supuestamente fueron robados por una empleada de la morgue y vendidos, y agregó que hay una investigación federal abierta.